Tuyo y mi cobija de tigre de Benguela Ok, esto se llama Tuyo y mi cobija de tigre de Benguela Es un sencillo que está listo de segunda y hace dos años, pero... Yo creo que no tras dos años ya sale Es una morra que se le iba a dedicar, wey Tiene que enamorarse otra vez para... Es un chiste No, ya no, hasta que no lo... No, no es cosa mía, es suya No, 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 no... desde esta noche y te oye es que nada, hace la parte chingón que coro es el coro quien tu quieres yo te quiero conmigo tu es esta en la calle que hace buen tiempo como me sentí así pero no me lo te soy sin ti en la calle es que en verte limpo tu carita toda hermosa me gustas baby si no te apoya el nuevo tiempo y vencer con tus maestros solo te quiero conmigo tus ojitos y vencer y vencer a tu de tu y vencer y vencer y vencer tu y vencer con tu carita toda hermosa me gusta ser y pienso en ti y en mí y en la cómica pienso en ti y en mí todos los días pienso en ti y en mí y en la cómica que tires de mi cara que no se rojo y no se la regalo Chalalalalalalalalala Chalalalalalalala Chalalalalalalalalala Chalalalalalalala Chalalalalalalala No me he conseguido tiempo, no me sentí así En el que te vi con tu carita tan hermosa me gustaste bien Es la ultima vez que cantemos Y que de venga la que nos cuide y nos llena de calor